Bonita Lo que yo estaba buscando Yo sabía que llegarías Pero no sabía cuándo Así te soñé Y me miré contigo Poniéndote mis besos en tus labios tan bonitos Y de tanto insistir Se portaron buena onda Mi suerte y mi destino Así te soñé Y cada madrugada Haciendo lo que hacen las personas que se aman Perfecta para mí Como anillo al dedo A la medida de mi alma Todo estaba preparado Para que mi corazón y el tuyo Un día se encontrará Y no sabes cuánto te he andado buscando yo, mija Y así o más claro De Alianza Norte Así te soñé Y me miré contigo Poniéndote mis besos en tus labios tan bonitos Y de tanto insistir Y de tanto insistir Se portaron buena onda Mi suerte y mi destino Así te soñé Así te soñé Y ya se encontrará Sí te soñé Y de tanto insistir Y de tanto insistir